Lo que prometimos se queda en palabras, no queda en nada. Sé que nunca he sido lo que tú esperabas, ¿qué te hizo falta? Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que nos separó. Te deseo un amor sincero, que no ponga peros, ese fue mi error. Probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, ¿cómo lo hago yo? Probablemente, ay, probablemente. Nunca te besé como si no hay mañana, cuando me amabas. Ahora tu recuerdo se quedó en mi almohada, ¿y cómo te extraña? Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que nos separó. Y diré, te deseo un amor sincero, que no ponga peros, ese fue mi error. Probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente no vuelva a mirarte, o tal vez te mueras por verme, ¿cómo lo hago yo? Quiero volver, retroceder, darte lo que no pude ayer. Quiero volver, darte un amor, mucho mejor, que el anterior. Probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, ¿cómo lo hago yo? Probablemente, ay, probablemente, ay, probablemente, ay, o tal vez te mueras por verme, ¿cómo lo hago yo?